Imagina tomar tu café de la mañana en el retrete, pero literal. Se trata de una taza en forma de baño que se vende como un artículo de broma. Pero no dudo que haya uno o dos coleccionistas de cosas extrañas que amarían gastar su dinero por una de estas cosas.